¡Suscríbete al canal! Con la ayuda de su esposa y manager, Olga Lucía Arcila, comenzó a plasmar con su puño y letra su diario vivir, con la meta de crear un libro de su vida. La primera parte, más que todo la niñez, yo lo corregí, tuve y bueno, logramos ya hacerlo, entonces estoy muy contenta. En el lanzamiento del libro se reunieron el equipo de la disquera, empresarios, musicales, familiares y amigos. En el texto se describe a un niño que nació en cuna humilde, de joven fue Labriego, hijo de campesinos paisas, que con su voz y estilo musical logró ser un éxito artístico. Me entregaron unos libretos, unos manuscritos de Darío que datan, yo digo que datan por ahí de unos 20 años más o menos, 20, 25 años. Me dijeron, Rodrigo, le entregamos estos documentos para que usted los transcriba, es decir, los digitales, que no los tenían digitales. El libro habla de qué nació, con qué jugaba, cómo jugaba, cómo hizo sus primeras canciones, sus tres mujeres, más las otras a las que les hacía sus canciones. Hoy se conmemora el aniversario número 73 de su natalicio y como homenaje póstumo se confirmó que ya está firmada la adaptación del libro para una telenovela nacional.